Vamos de vuelta, tal y como ya habíamos anunciado, tenemos la oportunidad de conversar ahora con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, ministro administrativo de la presidencia. Buenos días, bienvenido. Un placer, para mí es grato estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Ministro, díganos. Me puse un saco hoy porque sabía que iba a venir a ver. Pero usted se veía con su chacabara también. Lo alquilé para venir a este evento. Mire, ministro, ¿cómo va el tema de los funcionarios que están trabajando en la campaña? Vimos que uno de los candidatos a la alcaldía del municipio Cabecera de Santiago ya ha tomado licencia en Proindustria. ¿Cuándo o cómo se va a seguir produciendo esto? No, en el marco de una resolución del Ministerio de Administración Pública, dado el inicio del proceso de campaña municipal, todos aquellos funcionarios públicos que aspiran a una posición municipal tienen que efectivamente pedir las licencias correspondientes y a partir del 26 de este mes, pues ocurre de forma inmediata la pausa de ellos en el tren gubernamental. No así a los aspirantes al Congreso, que tendrá una fecha posterior, debido a que formalmente el inicio de campaña al Congreso es posterior a las municipales. Y se ha ido dando. En el caso del Ministerio Administrativo, por ejemplo, un colaborador nuestro, director departamental, aspira a una posición y ha tomado licencia. Y eso ha venido ocurriendo en todas las instituciones gubernamentales, porque el Ministerio ha tenido el cuidado, el Ministerio de Administración Pública, de notificarnos a todos, aquellas personas que gozan de esa consideración. Entiéndase que son candidatos, así como también funcionarios públicos. Y en el caso de los funcionarios que vayan a involucrarse de manera directa en la campaña para o por el presidente Abinader, ¿esos funcionarios van a tomar licencia? El presidente Abinader también... En su caso, dice que usted va a ser el coordinador de la campaña. En el caso del presidente Abinader ha anunciado propiamente que sucederá lo mismo, pero nosotros no hemos estructurado nuestros comandos nacionales de campaña. Esto así porque hemos estado en plena sinceridad muy abocados a atender los temas que son hoy de urgencia para nosotros, en nuestra función de servidores públicos. Y bueno, ha quedado... Lo importante es hoy la gente y poder acometer el cambio, poder atender, por ejemplo, en el marco de la crisis de esta pasada semana del fenómeno natural que asotó la isla, para colaborar con la suerte de los dominicanos. Y la campaña, el interés particular de la organización, ha quedado, si se quiere, relegado a un segundo plano por razones obvias. Hoy nos toca lo importante, es lo importante, y nos hemos dedicado a prestar toda la atención debida a eso. Al fin y al cabo, como servidores públicos, como directivos hoy del gobierno dominicano, no hay mejor campaña que se pueda hacer que cumplir la palabra empeñada, que darle el servicio a la gente, que estar ahí para ellos y poder cumplir con la palabra empeñada y hacer el trabajo por el cual nos eligieron. Hay crítica, hay crítica de la oposición. Bueno, usted ha visto, la primera dama ha respondido a alguna de las críticas de la oposición. El doctor Fernández dice que ustedes han abandonado algunos sectores del país. Hay quienes entienden que el gobierno no ha actuado con la presteza de vida frente a los efectos de la lluvia de los últimos días. ¿Cómo atender eso? ¿Cómo responder eso? Bueno, al margen de lo que pueda la oposición expresar, que efectivamente el rol de la oposición es ese, es limitar el poder de quienes hoy gobernamos e intentar con sus críticas, ideas, visiones, plantear un esquema de gobierno mejor. Esa es su labor. La labor de nosotros es, pues, mantenernos en atención a poder suplir la mejor de las gestiones. Pero nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible por generar un antes y un después para que cada dominicano y cada dominicana pueda recibir una asistencia del gobierno dominicano en estos momentos. Esa ha sido la instrucción del presidente Luis Abinader y hemos venido impactando de manera positiva en todo el territorio, sobre todo en las áreas donde mayor nivel de impacto tuvo el fenómeno de la pasada semana. En el caso mío particular, solamente para ponerles un ejemplo, he estado en Palmar de Ocoa, en Sabana Larga, en el Bajo Yuna, en el Hoyo Debate, he estado en Santo Domingo Oeste. Por cierto, en el día de mañana pasado, visitaré junto a la directora del Plan Social de la Presidencia, Yamasa, bueno, estamos haciendo un esfuerzo para poder mitigar los efectos de este fenómeno. ¿Pero han llegado Paliza a ver lo que pasó o han llegado con la ayuda en la mano? No, hemos llegado con las ayudas en la mano porque ya los levantamientos se hicieron previamente. Hemos venido trabajando de forma muy organizada, de manera esquemática, y con las soluciones principales en manos de la gente. Sobre todo en los tiempos iniciales de la crisis, lo más importante es suplir a la gente de alimentos, tanto cocidos como crudos, porque es lo principal, sobre todo en una sociedad que muchos viven de su productividad diaria, y nosotros ir a atender a esa sociedad, a esa población de la forma más apresurada posible. ¿Los enseres de la casa, eso está contemplado ahora o tiene que esperar un proceso de licitación? Ambas cosas. Nosotros hemos tenido provisionados en almacén, enseres importantes en cantidades, enseres que han ido siendo intervenidos en algunas partes, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste, solamente por poner un ejemplo, que era lo que la primera dama comentaba en un intercambio que yo lo vi de mucha altura, con el presidente Fernández, y estamos haciendo, por cierto, justo ahora, licitaciones tanto del Plan Social, como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pienso que el Ministerio de la Vivienda, den seres para poder aprovisionar en las próximas semanas, a todos aquellos que perdieron parte de sus efectos del hogar, que sé a veces el sacrificio que recorre. ¿Qué tiempo dura ese proceso de licitación? En un estado de emergencia como el que vivimos, y pudiendo hacerlo de forma sumaria, no puede ser menos de dos semanas. En el caso nuestro, tardaría un poco más de dos semanas, desde el inicio hasta la firma de los procesos de compras. Los procesos de compras aún en emergencia, tienden, es la visión de la Dirección General de Compras y Recontrataciones hoy, que debe ser competitivo, porque fue que en el pasado se relajó mucho los procesos de emergencia. Entonces le decimos, Ministro, a la gente de, vamos a ver, aquí un reportaje, diez días después teniendo su casa llena de lodo, y todos los hogares se fueron. Entonces la gente de Arroyo Manzano, los girasoles primero, los girasoles segundo, la cañada de Pablito en Paraíso, Macofrío, en los guaricanos, le decimos que se aguanten tres semanas entre lodo. No. Que duerman tres semanas más en el suelo. No, porque nosotros hemos ido impactando esas comunidades, y así como otras comunidades. Dienes después, primero con lo fundamental, que es alimentos y, bueno, y sus colchones o colchonetas iniciales. Pero todos recibirán la mano amiga del gobierno dominicano, el gobierno no dejará a nadie afuera, es la instrucción que tenemos del presidente Abinader, pero también nosotros, en el marco del gobierno, un gobierno que quiere tener mayor nivel de institucionalidad, de transparencia, de hacer los procesos en el marco de lo correcto, pues también tenemos que cuidar las formas institucionales y de ley, las normativas que se nos han dado, para que esto no se relaje. Las emergencias en el pasado eran una gran oportunidad para hacer inclusive negocios, y para que otros, no los necesitados, fueran los beneficiarios finales de esos procesos. Por tanto, el nivel de competitividad... ¿Le llevaba la ayuda a esta gente en estos casos? No creo que sea mucho más rápido que la respuesta nuestra. No. Si el gobierno del presidente Abinader ha tenido una característica, es que en tiempos de crisis, hemos salido muy fortalecidos como gestión, y el pueblo también. Ejemplos como el de Fiona, o el de las tormentas, la tormenta del 4 de noviembre del año pasado. Esto ha sido un gobierno que en el que ha podido suplir de manera excepcional las emergencias que se nos han presentado. Este es un gobierno de emergencias. De tiempos muy excepcionales. Pero es que 10 días después, como eso que está saliendo en el periódico, hay quejas en lugares específicos. Y sea lo que fuese, a 10 días de la tragedia, la gente ya tiene otra aptitud, porque están necesitando lo básico, hablan de que tienen lodo. Es que también el tamaño del evento climatológico que nos tocó es mayor de las proporciones tradicionales. Hay que recordar que en algunos puntos el acumulado de lluvia fue de 471 milímetros de agua. Cuando el histórico mayor del país había sido 430, estamos hablando de un evento que ha impactado en materia de cantidad de agua, más que inclusive huracanes con nombre y apellido que cambiaron la historia de la República Dominicana. Este es un evento con esas magnitudes, a esos niveles. Y por tanto, la acción del gobierno no puede ser de un día, ni de una semana. Tiene que ser permanente, persistente, hasta que cada dominicano pueda recuperar su relativa normalidad. Ministro, permítanos brindarle una traza de café. Y puede usted tener la garantía, muchas gracias, que nosotros haremos todo cuanto esté a nuestro alcance, sin escatimar esfuerzos, ni tiempo, para ayudar o colaborar en ese trayecto. Porque esa ha sido la instrucción del presidente Abinader. Y quiero su opinión de la mía, hasta que usted piense lo que yo creo, de que la dirección de compras y contrataciones públicas es un obstáculo para la reacción rápida del gobierno. Lo ha sido en todo este tiempo del gobierno de Abinader. No puedo caracterizarlo como un obstáculo, porque la intención de la dirección de compras y contrataciones es que los procesos se hagan bien. Decir que es un obstáculo parecería que su propósito es otro, es un propósito de dañar. No, no lo es. Es cambiar o intentar cambiar una cultura y que el gobierno no se vea como una oportunidad, se vea como un instrumento. Creo que se puede hacer más rápido, creo que hay normativas que debemos de nosotros inclusive flexibilizar en tiempos como estos para poder hacer procesos mucho más abreviados y para poder atender situaciones que requieran de mayor nivel de atención. Le pongo por ejemplo el caso del puente de Cangrejo en Puerto Plata que comunica a Sosúa con Puerto Plata que conocen ustedes la suerte del mismo. Por cierto, se va a inaugurar en las próximas, antes de que concluya este año 2023 de acuerdo al cronograma que se ha dado el contratista que va a niveles, o a velocidades muy importantes, pero solamente para adjudicarlo. Entre el diseño, el propio proceso de compra y contrataciones y demás tardó seis meses, o más. Mire, hoy vence el plazo para la inscripción de candidaturas en la parte municipal ante la Junta Central Electoral que va a tenido que rodar en dos oportunidades. Hay quejas de algunos diputados porque su partido, el partido PRM, el que usted preside, se ha tardado mucho para tomar decisiones. Hay un caso emblemático, el distrito, uno supone que será Carolina a la persona que ustedes van a inscribir como candidata a la alcaldía del distrito, pero no se sabe mucho qué es lo que ha ocurrido, por qué le ha tomado tanto tiempo al partido Besto, y de paso, definir el tema de Faride. Faride dice, quien ha tenido que sentarse conmigo para explicarme lo que va a pasar, no se ha sentado. Bueno, nosotros nos hemos tomado el tiempo que ameritan estas circunstancias y los propios procesos o plazos de ley que nos otorga tanto la ley de partidos como la ley del régimen electoral. Hay que recordar que no fue sino hasta el mes de octubre cuando se celebraron primarias y hasta finales de octubre cuando se celebraron las asambleas que ratificaron los procesos, sobre todo de encuestas que se hicieron. Nosotros vamos dentro del marco de las normas establecidas y de lo que es usual en el nuevo modelo, en el nuevo sistema que nos hemos dado en virtud de ambas leyes. Y en tiempo hábil nosotros anunciaremos nuestros candidatos a todos los niveles. Creo que se ha generado alrededor de este tema un debate que no es necesariamente tan importante, pero que la oposición para generar incertidumbre o para poder intentar conseguir cierto nivel de rentabilidad ha impulsado y algunos de nuestros dirigentes han caído, si se quiere, en el juego de esa conversación. Pero nosotros vamos en tiempo, no tenemos duda del resultado que vamos a obtener los diferentes niveles y vamos a tener nosotros un desempeño electoral a las alturas de la circunstancia. Hasta las 8 de la noche tenemos para el depósito de esa candidatura. Yo conozco la respuesta, yo conozco la respuesta, yo creo que ustedes también, pero... Ah, porque usted le está vedado decir que es Carolina. Esperemos. Escríbanmelo aquí, yo lo digo. Esperemos. Mire, lo de Faride Raful, ¿quién es que se va a sentar? ¿Qué se siente explicarle a Faride que ella no va a ser la candidata senadora de la capital? Es que el PRM no ha entrado en la discusión de la construcción de su boleta congresional. Nosotros una vez cumplido el plazo de hoy, nos sentaremos en los próximos días a culminar o a concluir la construcción de la boleta congresional en la que está inclusive la senadoría de la capital, la de Santiago, la de Barahona, la de la Altagracia, de otras plazas del país. Y nosotros, y nosotros, no tengo dudas de que en esas plazas y sobre todo en el Distrito Nacional, el PRM vencerá. Guillermo Moreno el candidato. Vencerá el PRM en el Distrito Nacional sin mayores contratiegos. El PRM comunicó a la Junta en su momento que la reserva del Distrito Nacional, por ejemplo, la diferencia de Santiago, que fue para un aliado, la diferencia del Distrito era para un dirigente del PRM. Eso es algo que ha manifestado varias gentes, el trío Faride, que esa fue la comunicación oficial que hizo el PRM en su momento a la Junta. No recuerdo exactamente cuál fue la forma en la que se ha depositado el tema, pero señores, no es un tema que a mí particularmente como presidente del partido... Si fuera una reserva para un dirigente del partido, no pudieran entonces llevar un aliado. Mire, eso es un tema que a mí particularmente no tengo ningún nivel de preocupación. Nosotros ganaremos el Distrito Nacional sin mayores contratiempos. Tenemos hoy una formidable senadora que ha encabezado con transparencia y con el mayor nivel de respeto a la población que representa que no es cualquier otra. Tenemos en la capital, en el caso del Distrito Nacional, una supermujer con una valoración que en alguna oportunidad ha llegado al 80% de positividad de Carolina Mejía. El presidente Abinader en el Distrito Nacional, en la última encuesta de esta semana, alcanza más el 58%. El 58%. No perderemos la capital. Y lo grande del caso que estamos compitiendo en el caso de la senaduría en el Distrito Nacional con una propuesta que ha hecho la oposición que es de una persona a mi entender que tiene mucho futuro, que tiene muchas condiciones, pero que ha decidido competir en una carrera Fórmula 1 montado sobre un cepillo. Muy bien. ¿Me va a responder ahora? ¿Me va a responder ahora la reserva del distrito? ¿Se hizo para un dirigente o para una... Ya creo que le respondí esa parte. Pero... Miren cuál fue la respuesta suya. Que no recuerdo exactamente cuál fue la... Bajo la fórmula que sexualmente se hace. Deje yo ver si puedo googlearlo. Para recolárselo aquí en el aire. Pero van a solicitar hoy ustedes como partido... ¿Quién es que anda en un cepillo? Perdóname, Joana. ¿Por qué usted soltó eso así? ¿Quién es que anda en un cepillo en una carrera de Fórmula 1? ¿Quién es que anda? Los principales candidatos aquí de la... ¿Usted se refiere a Omar Fernández? No, me refiero a los candidatos del Distrito Nacional de la oposición. Pero ese ministro usted no puede soltar cosas así. Usted dice que la oposición eso es una carrera Fórmula 1 y la oposición cogió uno que va a andar en un cepillo. En un cepillito. Cepillito. ¿Quién es ese? Cepillito. Sí, porque es chiquito. ¿Quién es? Imagínese, para que usted tenga una idea... ¿Qué cosa más grande? ¿La jueza del pueblo es un cepillo? ¿La jueza del pueblo es un cepillo? Un cepillito. Entonces, Omar Fernández... Mire, solamente para que usted tenga perspectiva. Pero, pero, ese ministro, usted tiene que contestar. Pero yo le voy a responder. Ah, ok. Yo le voy a responder. Lo que pasa es que usted es muy inteligente y yo a esta hora sin mucho café no... No proceso. Estaba acostumbrado levantarse a las 4 a ver y hablar aquí. Yo a esa hora todavía estoy durmiendo. Es Omar Fernández. Mire, en la última encuesta de nosotros en el distrito, solamente para ponerle a ustedes un ejemplo, el PRM casi alcanza el 50% como partido en el Distrito Nacional frente a un 18% de la fuerza y como 10 o 11 del PLD. No tenemos ninguna... La prisa de la oposición no es la nuestra. Tranquilidad que tenemos hoy grandes exponentes en el distrito y en la mayor parte de las provincias del país y nosotros venceremos. Dos preguntas, señor ministro, dado no que ustedes... Pero no me diga señor que me pone como viejo. No, es un tema de respeto. Ustedes van a solicitar hoy... El plazo vence hoy a las 8 de la noche en la Junta Central Electora la petición de algunos partidos políticos que habían pedido anteriormente que se extendiera el plazo. Vence esta noche a las 8. ¿Ustedes como organización van a solicitar otra extensión? No, para nada. Los documentos están día desde ayer a todas las juntas municipales del país en tiempo hábil y nosotros concluimos esta etapa en el día de hoy. Nos abocaremos a la conformación de nuestra boleta congresional una vez concluido con el hito del día de hoy. La otra pregunta es ¿usted no cree que es desfavorable para los candidatos y las candidatas que no sepan al día de hoy si van a ser o no los representantes de su organización para el próximo proceso? Es que eso tiene su proceso. Yo lancé mi candidatura a senador un 9 de febrero apenas a 3 o 4 meses antes de una selección y vencí no tiene la velocidad de la oposición que son los que tienen prisa porque el que anda muy detrás tiene que ver cómo gana terreno. Nosotros tenemos nuestros propios tiempos en un cepillito. ¿Quién es que va montado ahí? Los candidatos a la oposición sobre todo aquí en el gran del distrito. En un cepillito ustedes tienen necesariamente que andar un poco más deprisa. Nosotros tenemos nuestros propios estrategias y nuestras propias formas y nosotros simplemente tenemos que tener la tranquilidad del lugar de entender cuál es el rol que nos toca y el momento en el que hoy vivimos. ¿Ustedes ya han tenido oportunidad de cuantificar el impacto que ha tenido en el escenario electoral el anuncio de la ampliación de la alianza opositora? Sí, lo hemos venido midiendo a través del tiempo desde el primer día del anuncio hasta el día de hoy y no ha habido cambios en el espectro del electorado nacional sobre todo en la percepción que tiene la gente de que el PRM vencerá sobre todo a nivel presidencial y a nivel de las principales candidaturas del país. José Ignacio, pero hay un elemento perdón, el elemento municipal que viene primero en febrero porque decimos como calendario es por una cosa para la otra. Una participación de la oposición digamos importante ya que van aliados y obtener alcaldías importantes a nivel nacional pudiera favorecer entonces la opción opositora de cara a mayo. los estudios que hemos hecho indican que nosotros ganaremos más alcaldía que la que hoy tenemos y que nos irá mejor en el Congreso fundamentalmente en el Senado de la República porque por las proporciones congresionales y el sistema y los métodos para la distribución de escaños en la Cámara de Diputados vamos a tener una participación quizás algo mejor pero cercano a lo que hoy el PRM tiene. Nosotros no tenemos ninguna estamos muy confiados y optimistas del buen posicionamiento que viene exhibiendo el partido y que si de mantener el ritmo de trabajo que llevamos y de la valoración de la gente nosotros tendremos un posicionamiento digamos satisfactorio. Ha comunicado formalmente el señor Guillermo Moreno de Alianza País que ha estado en un proceso de negociación con su partido el PRM quiero preguntarle si ha concluido ese proceso y si se definió lo de Guillermo Moreno para ser candidato a senador del distrito. Nosotros con don Guillermo y en la mayor parte de los acuerdos que hemos firmado ha sido hasta el nivel municipal el día de hoy que fue lo que se concluyó y se depositó en tiempo hábil ante la Junta Central Electoral estaremos en el proceso ahora como dije anteriormente de seguir construyendo los acuerdos con diferentes organizaciones políticas a otros niveles de elección. La ley nos permite hacer esas esas diferenciaciones y tenemos por ejemplo a organizaciones como el Frente Amplio que no nos apoya a nivel presidencial pero si nos ha apoyado a nivel municipal. Pero se descarta la posibilidad de que Guillermo Moreno sea el candidato a senador de la capital por el PRM. Estamos en el tiempo de construir nosotros como organización política la más amplia coalición de organizaciones políticas de la historia de la República Dominicana. Descartado que Guillermo Moreno sea el candidato de ustedes en la capital. Permítame don Dani hemos firmado hasta el momento a nivel municipal con cerca de 25 organizaciones políticas cuando el hito más importante de la historia moderna había sido en el 2016 con 14 o 15 organizaciones alrededor del partido oficialista del momento que por cierto obtuvo más del 60% en esas elecciones. Nosotros hemos construido hasta el día de hoy una matriz de más de 20 y tantos partidos políticos y estamos en el proceso de bueno ya materializado la primera etapa de salir a construir nuestras alternativas o nuestras alianzas a nivel congresional y presidencial. En el caso por último 30 segundos por favor la experiencia que han tenido con el uso de las encuestas para seleccionar candidatos muchas quejas a nivel de general y incluso planteamientos de modificar ese modelo en la ley de partidos políticos. Yo quiero ser público aquí confesar públicamente que fue un opositor casi rabioso a lo interno del partido de la dirección del partido de que las encuestas fueron un método para elegir nuestros candidatos. Lo dije en público lo dije en privado. Fue una discusión que se celebró en tres reuniones consecutivas de la dirección ejecutiva del partido porque el ambiente el órgano estaba dividido sobre el tema. Al fin y al cabo la mayoría votó por el método de las encuestas pero no es un método que a mí me complace como una fórmula para determinar nuestros candidatos porque todo el sistema político es un sistema basado en confianza y las encuestas lamentablemente no tienen esa necesaria no cumplen con la rigurosidad de vida para poder generar el mayor nivel de confianza. José Ignacio yo me asumo particularmente aquellos congresistas que me han consultado para que la ley pueda eliminarse las encuestas como un método para determinar la candidatura. Todo debe ser idealmente ir a primaria. José Ignacio Paliza presidente del PRM gracias por acompañarnos nos despedimos mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la mañana. Gracias.